Canadá, Suecia y España han reactivado la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La decisión llega tras más de un mes de bloqueo de los fondos por la presunta implicación de algunos trabajadores de la agencia en el atentado de Hamas en Israel el 7 de octubre. El ministro de Asuntos Exteriores israelí habló de grave error y dijo que los países ignoraban la implicación de empleados de la agencia en actividades terroristas. Israel, sin embargo, dice apoyar los proyectos humanitarios internacionales en la franja, empezando por el puerto flotante frente a Gaza, anunciado por Estados Unidos, y el corredor marítimo propuesto por la Comisión Europea. España, por su parte, va más allá con el apoyo a los refugiados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo el sábado que propondrá al Parlamento el reconocimiento del Estado de Palestina como forma de seguir promoviendo la solución de dos estados. Gracias.